César Humberto Osorio Orozco acá en Buenavista Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Venturero. Mucho gusto, mi nombre es Gerson Villalobos y vamos a hacer un vuelo acá en Buenavista Quindío. Buenavista Quindío. Buenavista Quindío. Buenavista Quindío. ¿Cuál es el pinto que se nos indica? ¿Cuál es el pinto que se nos indica? ¿Cuál es el pinto? ¿Cuál es el pinto que se nos indica? 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 ¿Cuál es el pinto? ¿Cuál es el pinto? ¿Cuál es el pinto que se nos indica? ¿Cuál es el pinto que se nos indica? Gracias.